Vamos a iniciar platicando acerca de Belinda, esta chica que nace en España pero desde los 4 años está en México por lo cual se considera toda una mexicana, en el año 2000 iniciara con telenovelas y fue hasta el 2003 que lanzara su primer material discográfico ya como cantante En la oscuridad es el título del video que vamos a ver a continuación que se desprende de su más reciente material discográfico denominado Catarsis y esto es el vivo ejemplo de lo que ella ha vivido en estos últimos días, en estos últimos años una verdadera Catarsis ya que llegó a tocar fondo Catarsis